A pocos días de que el gobernador Ricardo Rosselló deje el cargo, hay incertidumbre en Puerto Rico sobre quién será su sucesor. Constitucionalmente, quien debía asumir el puesto era el secretario de Estado Luis Rivera Marín, quien también dimitió por el escándalo desatado por el polémico contenido de los chats, calificados de homófobos, misógenos y xenófobos. La secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, es la siguiente en la línea, sin embargo, ha sido rechazada en las calles de San Juan, donde los ciudadanos han protestado para que la mujer salga también del gobierno. Ella para mí es parte del combo. Por ese momento yo pienso que no tiene oportunidad, que le dé la oportunidad a otro que se la merezca y que sea una persona más responsable que ella. Vásquez dijo no estar interesada en el cargo. Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado. Entretanto, un reporte presentado el lunes por varias ONG señalan que al menos 20 personas resultaron heridas en las dos semanas de manifestaciones. Denuncian un evidente exceso de uso de fuerza del Estado. Gracias.